Allí, en el TIDEL OYO 3, están viendo ahora mismo a los tres españoles que están a punto de salir. Están esperando concretamente que acaben los tres coreanos, Jan Choi y San Mumbai, que van justo por delante suya. Pero bueno, ahí están viendo a Jiménez posando para los fotógrafos con su novia Susan. Está también Olaf Zabal a la izquierda con su cadipe Yugoran. Y Gonzalo Fernández Castaño, demorado, que está jugando con Edu Izcaya, un amigo subido como Cádiz. Ahora mismo están los tres posando, como ven, de espaldas ante los fotógrafos. Y muy prontito veremos su tiro y también le veremos pasar por aquí. Bueno, pues ya se pone Miguel Ángel Jiménez a salir desde el OYO 3, recordemos. Allí va Miguel. Siguiente turno para Gonzalo Fernández Castaño. Es un recortadito. Recordemos que los paredes son hoyos realmente cortos. Y por último, José María Balazábal, vestido de negro y burdeos. Pues a Chema sí que le ha gustado y ya salen los tres. Camino del Grimm. Veremos si hacen verde. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.